Vamos a dar inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 168 desde que comenzó la gestión. Siempre me gusta comenzar enumerando el número de reunión en la que estamos porque es un logro muy grande poder haber tenido hasta la fecha con estas 168 reuniones y hay una serie de logros adicionales que se vienen dando sin duda que vamos a compartir durante el transcurso de la reunión pero para no perder la formalidad le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo a la doctora Roxana Calderón que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Segundo Piero Lapadilla Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP José Urbano Vila Jefe del Departamento de Turismo Lima Sur, comandante PNP Manuel Molfino Ramos Jefe del Departamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP Emilio Valverde Morales Comisario de San Antonio Mayor PNP Jorge Barrante Zambrano Comisario de la Comisaría de Familia de Lima Mayor PNP Mayra Espinosa Larcón Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Sarabia Representante del Ministerio Público Doctor Raúl Antonio Solís Benítez Subgerente de Defensa Civil Señor Carlos Llerena Cegarra Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana Señor José Fernando Carrera Sarabia Presidente Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional Señora Carmela Segovia de Valencia Presidente Gerente de Desarrollo Humano Doctor Carlos Contrera Ríos Director del Hospital Casimir Ulloa Doctor Manuel Vilches Saldívar Gerente Municipal Doctor Sergio Mesa Salazar Presente Hay coro señor alcalde Muy bien, con el coro un reglamentario damos por instalada la sesión Y quiero comenzar expresando en la sesión que hay un galardón nuevo para lo que es la seguridad en Miraflores Y fundamentalmente para los actores de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que somos quienes estamos acá Quiero compartir con ustedes que el día martes de esta semana La institución Ciudadanos al día nos ha entregado esta distinción en la categoría de Seguridad Ciudadana De las 19 categorías que fueron premiadas, esta a nuestro juicio es la categoría más importante Es la categoría por el trabajo en Seguridad Ciudadana Este galardón se suma a un galardón que conseguimos el año pasado de igual naturaleza Y antes, en el 2012, la certificación de Comunidad Segura Entonces me voy a permitir poner el premio ganado el día martes Compartiendo, por favor doctor Mesa Con el premio del año pasado Que son justamente dos galardones en seguridad ciudadana Por lo que estamos trabajando acá Y está también ahí la certificación del Instituto Karolinska de Suecia Como comunidad segura ¿Por qué quiero ponerlos acá? Porque lo que busco es que todos nosotros tomemos conciencia Que yo sé que la tenemos Pero que volvamos a tomar conciencia De lo que se está haciendo en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Y lo que se está trabajando en seguridad aquí en Miraflores En el año 2012 fuimos certificados o galardonados como comunidad segura En el año 2013 ganamos la distinción de Ciudadanos al Día por Seguridad Ciudadana Y en el año 2014 volvemos a ganar la distinción por Seguridad Ciudadana en Ciudadanos al Día Esto, ¿qué cosa es lo que nos muestra que hay una política sostenida en términos de seguridad ciudadana? ¿Pueden haber ocurrencias? Sí ¿Pueden haber ocurrencias? ¿Pueden haber hechos? Sí Hay hechos Definitivamente Todavía los hay A pesar de que nosotros vamos al concepto de tolerancia cero Pero lo que hay es una muestra de cómo se viene trabajando sostenidamente y cómo se nos reconoce Y esto lo podemos sustentar no solamente en reconocimientos externos Sino en cifras, en números, en elementos que están trabajados por este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Y que sustentan lo que nosotros venimos haciendo hasta la fecha Por eso que después de hacer esta explicación Yo quería decirles a todos y a cada uno de ustedes Muchas gracias Muchas gracias por el trabajo realizado Y por el trabajo que seguiremos realizando No solamente es lo realizado, sino lo que vamos a seguir realizando en el futuro Porque este es el compromiso que nosotros hemos asumido No es solamente un eslogan, no es solamente un cliché que algunas personas utilizan Sino que acá hay un trabajo Y un trabajo que se puede probar Y que está siendo hecho en beneficio de los ciudadanos miraflorinos Pero es un trabajo hecho por cada uno de los que están sentados en esta mesa Y otros actores más que de repente no están acá Pero que están cuidando las calles, patrullando, fiscalizando, generando prevención Haciendo que esta sea una comunidad segura, una comunidad saludable Una comunidad donde la gente quiere venir, donde la gente quiere venir e invertir Hace unos días atrás veíamos con un grupo de personas que estaban poniendo algunos negocios en el distrito Y ellos me confiaban que venían al distrito porque sentían seguridad en el distrito Y me decían, no solamente es una seguridad jurídica, humana, sino también seguridad ciudadana Encontramos que aquí hay seguridad en general Y eso es bueno Seguridad en salud Seguridad en temas de prevención que tienen mucho que ver con la salud Seguridad ciudadana que es lo que hacemos nosotros Seguridad jurídica para que las inversiones sean predictibles Y que las personas puedan venir, apostar por el distrito Y trabajar en beneficio de la comunidad, generar puestos de trabajo, etc. Creando que, círculos virtuosos Entonces fíjense que interesante y que importante la labor que nosotros Como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana realizamos Hace un momento yo comenzaba diciendo, tenemos 168 reuniones Históricamente ninguna administración ha pasado por tantas reuniones Y ustedes saben que son reuniones donde no se viene a calentar la silla, sino a trabajar Entonces, el primer elemento que podemos mostrar es la voluntad política que hay acá La voluntad que tenemos todos de trabajar y de trabajar bien Viernes a viernes Acuñando alguna frase que se ha hecho Viernes no solamente se termina la sesión, sino que comienza el trabajo de la seguridad ciudadana Entonces, en eso estamos Y yo quisiera que todos podamos rendir un fuerte aplauso Por el trabajo en seguridad ciudadana que venimos realizando Dicho esto, me voy a permitir preguntarle al Coronel Augusto Bea Que estuvo también el día de la ceremonia Cuáles fueron sus impresiones, qué cosa sintió en ese momento Que fue un momento muy grato, sin duda Que comparta con la mesa lo que se vivió ese día martes En la premiación de Ciudadanos al Día Gracias, señor alcalde Sinceramente, como experiencia personal Son momentos de que uno llega a la Universidad del Pacífico Inmugido de tantos proyectos presentados por diferentes instituciones públicas Y que todos tienen las ansias de llegar al primer lugar Y conversando con diferentes estamentos Nos dábamos cuenta de que estamos en un ambiente bastante tenso Porque esperábamos ser premiados en lo que habíamos presentado La ceremonia propiamente dicha Es otra experiencia que uno va aquilatando Y viendo y observando las diferentes fisonomías Características de la faz del rostro Aquellos que ganan y aquellos que quedan En otros puestos expectantes, lógicamente Porque todos los que estuvimos ahí De todas las instituciones, todos eran ganadores Del momento que están sentados en esa silla Y cuando llegó el momento cumbre, digamos así Para el que habla la categoría de seguridad ciudadana Comenzaron a temblar las rodillas Y pensar, bueno, esperemos de que tengamos éxito Y cuando mencionan entre las tres primeras En orden alfabético Y mencionan la municipalidad de Miraflores Porque había también la municipalidad de Miraflores de Arequipa Entonces falta esa última palabra que sea Lima Y la mencionó el maestro de ceremonia La municipalidad de Miraflores de Lima Como si tuviera un resorte Inmediatamente mi alegría afloró La satisfacción de todo el grupo De funcionarios de Miraflores que tuvimos ahí Fue una alegría inmensa En que vinieron las felicitaciones, los abrazos Y agradezco al señor alcalde que me invitó A recibir el premio públicamente En reconocimiento no a mi trabajo Sino al trabajo en equipo Al trabajo de este comité Al trabajo de todo el personal Que labora de una u otra forma En la gerencia de seguridad ciudadana Creo que es el éxito de todos nosotros Y sinceramente, doctor, usted me pide mi experiencia Internamente muy feliz He sonreído toda la noche Con la familia después Y bueno, la vida continúa Y ya pasó el furore ese Y seguimos caminando Porque ahora viene lo más difícil Mantenernos en este primer lugar Y creo que somos conscientes Que tenemos que seguir trabajando En aras de lograr los objetivos Que nos hemos trazado Esas son mis impresiones, señor alcalde Muy bien, muchas gracias, coronel Solo para ya ir terminando Con relación a esto Quería también confiarles A los miembros del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Que la Municipalidad de Miraflores Presentó este año Trece buenas prácticas Y dentro de esas trece buenas prácticas Estaba la práctica de seguridad ciudadana Que es la que hacemos todos nosotros Que se denomina Miraflores 360 grados Todos juntos por la seguridad ciudadana Como ustedes pueden imaginar No es muy fácil Que el jurado Entregue por segundo año consecutivo Un galardón de esta naturaleza A la misma municipalidad En la misma categoría Entonces Dentro de las expectativas De esas trece buenas prácticas presentadas Que calificaron doce Como buenas prácticas Pues de repente Había alguna visión De que podrían Haber otras premiaciones Fuimos finalistas En tres Y en el caso De Seguridad Ciudadana También volvimos A ser finalistas Y se mencionó Como se dijo Entre otras cosas Uno de los finalistas Era la Municipalidad De Miraflores Pero de Arequipa Entonces cuando dicen Y el ganador Es la Municipalidad de Miraflores Que ha contado el Coronel Hubo mucho silencio Porque no sabíamos Exactamente A cuál de las dos Municipalidades Se referían Y pronto dicen Municipalidad de Miraflores Lima Bueno por supuesto Que ahí ya Comenzaron los aplausos Y la algarabía Del caso Conversando con Algunos De los miembros Tanto que habían presentado Prácticas Como Personas Que han estado evaluando Nosotros estamos Muy pero muy bien Expectados Muy bien vistos Y Quiero mencionar Una anécdota Del General Otto Givovich Que es uno De los evaluadores Que en un momento Me dijo Que para él Esta era una práctica Muy buena Y además Replicable A nivel nacional Y me dijo Pero hay un solo Hay un solo defecto Entonces Cuando me dijo eso Obviamente uno presta Un poquito más la atención Entonces Le digo ¿Y cuál es el defecto? Que otras municipalidades Todavía no la han replicado Como tendrían que replicarla Me dijo Fíjense A la vez Eso también es un aliciente Y un tema pendiente Nosotros le hemos Hecho llegar El trabajo Que hacemos Que va desde cosas Muy simples Ustedes lo saben Hasta cosas un poco Más sofisticadas Al ministro del interior Anterior Y al que lo precedió Hemos hecho llegar Esto también El acuerdo nacional Y lo que buscamos Es que se puedan Replicar Algunas de estas cosas Sé que en algunas Municipalidades Algunas de las prácticas Y políticas Que nosotros vamos Realizando Comienzan a replicarse Pero me gustaría Que esto fuese Mucho más masivo Más a nivel nacional ¿Con esto qué cosas Les quiero decir? Que si bien es cierto Que no es La fórmula definitiva Contra la lucha Contra la delincuencia Común Si es un elemento Que puede generar Muchas cosas Beneficiosas Y si se va replicando Sin duda Que esto Va a generar Un mejor ambiente Y una mejor Capacidad De afrontar La delincuencia Común Sin duda Que sí Yo digo Si todas las Municipalidades Del país Se reuniesen Como nos reunimos Nosotros Si la Municipalidad Metropolitana De Lima Se reuniese Como nos reunimos Nosotros Estoy seguro Que otros resultados Habrían Y con esto No quiero ser Comparativo Ni peyorativo Pero no Simplemente Lo que quiero es Un poco Exacerbar Los pensamientos De las personas Para que De alguna forma Haya esa Voluntad Esas ganas Ese Remangarse Las mangas De la camisa Y comenzar a trabajar Como se dice Criobiamente Por la seguridad Que lo hacen Cada uno de ustedes Y el compromiso De cada uno de ustedes Manifestado acá Con su presencia Manifestado con su trabajo En las calles Manifestado con los resultados Entonces Ese tipo de cosas Tiene que estar Siempre presente Al día siguiente De la De haber recibido El premio Hubo una ronda Y esto es algo común Ciudadanos al día Trae A Corresponsales De todo el país Periodistas Y los periodistas Preguntan Y quieren saber Cómo es la práctica Muchos de ellos Ya habían estado El año pasado También Cuando les explicamos Lo que se hacía acá Y Lo que siempre He podido percibir De los periodistas Es que ellos Me preguntan Cuál es la fórmula Cuál es el secreto Qué es lo que motiva Que 20 personas Estemos sentados Trabajando acá Entonces Lo que yo les digo Siempre es que No existe una fórmula Mágica Ni un secreto Pero sí La voluntad Férrea De mujeres Y hombres Que están comprometidos Con la seguridad ciudadana Y eso no puede cambiar Eso tiene que seguir Eso tiene que estar presente Eso tiene que replicarse Tiene que darse Más espacio En nuestra sociedad Por eso que Yo quiero contarles esto Compartir con ustedes Momentos gratos Porque Muchas veces Solamente estamos En los momentos Del trabajo Del fragor O de las críticas Al funcionario público Por lo general Siempre se le critica Pero no Esta es la mejor prueba De que hay Funcionarios públicos Como estamos acá Algunos No funcionarios Como son Los representantes De la sociedad civil Y que Estamos trabajando todos Y que por eso Este es un premio Recibido De repente Por el coronel Por quien habla En ese momento Pero En cabeza De todos ustedes Nosotros hemos sido Los representantes De cada uno De los que está sentado De acá Y de los que están Haciendo seguridad ciudadana En el distrito Y representantes De 100.000 vecinos Miraflorinos También Que nos han depositado Su confianza Eso es lo más importante Cuando uno deposita La confianza Por decir algo De un médico Espera que el médico Le traiga un resultado positivo Que lo cure Que uno esté bien de salud Lo mismo sucede En los temas De seguridad ciudadana La gente Ha depositado Su confianza En nosotros Sabe Que estamos trabajando Conoce Que hemos puesto Todos los medios Pero espera algo más ¿Qué espera? Resultados Y resultados concretos Entonces Esos resultados Que hemos podido lograr Son buenos Pero tenemos Que seguir adelante Y tener el objetivo De tener mejores resultados Todavía Sin duda Si yo les pregunto A todos ustedes Si quieren mejorar Los resultados Si quieren generar Mejor resultados Estoy seguro Que me van a decir Que sí Entonces Esa es nuestra tendencia De ir Hacia el tema Que hemos denominado Tolerancia cero Siempre Lo hemos compartido Acá Hay experiencias Notables En otros sitios Que nosotros Tenemos que mirar Así como nos miran A nosotros Entonces En buena hora O como dicen algunos En hora buena Este es un premio Para la ciudad De Miraflores Pero también lo hemos dicho Los premios No son galardones Sobre los que tenemos Que dormirnos Si no son Cada una de estas cosas Es la renovación ¿De qué? De un compromiso De un compromiso Que tiene que estar Latente Vigente Vivo Tiene que ser real Y habrá gente Que les molestará De repente Estos premios Estoy seguro Habrán muchas personas Que dirán No En mi época Era mejor Bueno Aquí está el trabajo Este es un trabajo Que se hace Por muchas personas Y que se prueba Se aquilata En la cancha Con resultados Concretos Entonces Sintámonos orgullosos Pero renovemos Nuestro compromiso Un compromiso Seguir trabajando Por la ciudadanía Por los miraflorinos Y por los no miraflorinos Que también nos visitan Que tienen que recibir Esa seguridad Cuando están en nuestra ciudad Muy bien Dicho ese paso Se nos viene El corso de WON Este fin de semana Mucha Afluencia de la gente Este domingo No más Entonces Tenemos que estar preparados Desde ya Temas de prevención Defensa civil La gerencia La gerencia De desarrollo humano También con muchas Actividades El Casimiro Y yo Atento Porque no va a haber Algún accidente Tenemos que evacuar Los bomberos Haciendo su trabajo También preventivo Las dos comisarías Por la cantidad De gente Que va a llegar La policía De turismo Que duda cabe Una gran responsabilidad Durante esos días Porque Vienen turistas Nacionales Y extranjeros Turistas De a pie Turistas que vienen A hacer turismo urbano De otros distritos Que vienen a Miraflores Y hay que estar atentos También siempre Chequeando Previniendo La Divincri Y todos los responsables Serenazgo De lo que Viene para este fin de semana Bien Dicho esto Quería también informarles Que yo tenía una reunión Con el ministro del interior A las 11 de la mañana A ir en la noche Me llamaron A decirme Que la reunión Queda suspendida Hasta la próxima semana Porque el ministro Tiene una actividad De último momento Ahora en la mañana Creo que estaba En Lurigancho Haciendo algunas actividades Y después Parece que se da Fuera de Lima Entonces su secretaria Me ha pedido Posponerla Para la próxima semana Pero quiero decirles Que tenemos esa reunión Así como nos hemos venido Reuniendo con los últimos Dos ministros Que lo han precedido Y antes también Algún otro Vamos a tener una reunión Con el ministro Uresti Vamos a llevarle Nuestras políticas Nuestras ideas Nuestros pedidos Nuestra colaboración Para que el trabajo Sea siempre un trabajo Afiatado Un trabajo Coordinado Aquí Y creo que el mundial Nos trae buenos ejemplos No gana el mejor equipo O mejor hecho No gana el equipo Que tiene las mejores Individualidades Gana el equipo Que tiene El verdadero equipo Bien establecido Bien afiatado Bien coordinado Bien dirigido Ese es el equipo Que gana Los otros Pueden tener Chispazos De acuerdo Nosotros jugamos un partido Contra la inseguridad ¿Vamos a ganar ese partido? Sí ¿Por qué? Porque tenemos un buen equipo Porque estamos afiatados Porque tenemos un norte Tenemos una dirección Vamos a ganar el partido Pero hay que salir a jugarlo Y jugarlo bien ¿No? Y como tal Hay que hablar Con todos los Integrantes O todos los jugadores Para que el equipo Este muy fuerte Y podamos ganar el partido Bien Creo que tenemos Algún tipo de informe Señor secretario técnico Por favor proceda Gracias doctor Buenos días Señores integrantes Del comité De seguridad ciudadana Vecinos que nos siguen Por MiraTV Dando cumplimiento A los encargos De la semana pasada Cumplo con informar Al comité Lo siguiente Con motivo Al corso Que se mencionó Hace unos momentos A realizarse El 20 de julio Este domingo En el distrito Se ha previsto ya En coordinación Con la policía nacional Y así mismo Con los organizadores Del mismo El dispositivo de seguridad Para dar las garantías Del caso Al evento mencionado Así mismo Quiero informar A los vecinos Que recorrido el corso Será la avenida 28 de julio La avenida José Larco Ovalos Miraflores Avenida Benavides Hasta la calle Berlín Asimismo informo Que cumpliendo Con uno de los acuerdos De la reunión Del comité De seguridad ciudadana Extraordinaria Realizada el día Lunes 7 de julio El día miércoles Pasado 16 En el auditorio De la gerencia De seguridad ciudadana Se llevó a cabo La conferencia Tratamiento En infracciones Y procedimientos A la ley de extranjería Dictada por personal Policial De la división De extranjería De la policía Nacional De Perú Participando De efectivos Policiales Y personal De la gerencia De seguridad ciudadana Asimismo Quiero leer Una carta Que hemos recibido Del señor Villafranca Pérez Luis Secretario técnico Del Coreset Lima Metropolitana Que dice Lo siguiente De nuestra consideración Es grato Dirigirme usted Para saludarlo Gordamente En nombre De la señora Susana Villagrán De la puente Alcaldesa De la municipalidad Metropolitana De Lima Y presidenta Del comité regional De seguridad ciudadana De Lima Metropolitana Y del mío propio Por medio De presentes Se le informa Que en la cuarta sección Del Coreset Lima Metropolitana Realizada el jueves 10 de julio Se planteó La problemática Que se viene presentando En los diferentes Distritos de Lima Metropolitana Relacionada Con algunas actividades Municipales Que vienen generando Congestionamiento vehicular Impidiendo la realización De operaciones De prevención Y de control Que viene ejecutando La municipalidad Metropolitana De Lima Y el ministerio Del interior Es por ello Que se hace necesario Efectivizar Que el horario De riego De las áreas verdes Y la circulación De los camiones Cisternas No ocasione Congestionamiento vehicular Ya que esto Trae como consecuencia Problemas delictivos Asimismo Que al horario De recolección De residuos sólidos Y desmonte Se realicen En horarios nocturnos A fin de evitar Problemas ocasionados Por el congestionamiento Vehicular Lo que aumenta La inseguridad ciudadana Por lo antes expuesto Se le solicita Tenga bien Tomar las medidas Necesarias A fin de implementar Estas acciones Y se nos informe Sobre lo actuado Para hacerlo de conocimiento En nuestra próxima sesión Sin otro particular Aprovecho la oportunidad Para expresarle Los sentimientos De mi mayor consideración Estima personal Luis Villafranca Pérez Secretario técnico De Lima Metropolitana Y por último Continuamos ejecutando Los operativos De basta de engaños En la obra de construcción Recojo de parantes Tajita dormitando Protege tu parque Y otros que en su oportunidad Los jefes de área Nos harán conocer Eso es todo lo que tengo Que informar Señor alcalde Muy bien Algún tema Algún informe Que puede existir En mesa De parte de algunos De los miembros Del comité Conto a la otra Señora Carmela Segovia Después veo también A la señora Gloria Que ha levantado la mano Le vamos a dar El uso de la palabra Pero después A la señora Carmel Buenos días Señor alcalde Señores miembros Del Códice Para informarle Señor alcalde Que el señor ministro Del interior Nos ha invitado Para participar En el desfile A las coordinadoras Distritales Y coordinadores De comisaría Ese día Vamos a participar En nombre de Los coordinadores De la Policía Nacional Del Perú También Señor alcalde Al escuchar Los premios Que estamos recibiendo Yo creo Que eso Es gracias A dos grandes Líderes El líder Primero Es usted Dijiendo Esta reunión Del Códice Y los señores De la Policía Nacional Quienes Nos inyectan A todos los que estamos Acá Y a todos los que Vivimos en el distrito Las ganas De querer Seguir Trabajando Nosotros Nos sentimos Orgullosos Porque no solo Esos galardones Nos los dan Sino también Lo que escuchamos De los vecinos Donde dicen Que bien Nuestro distrito Es un distrito Bastante tranquilo Ahora podemos caminar Ahora podemos salir De noche Como bien dicen Tampoco no es que Al cien por ciento Estemos tan seguros Pero eso Nos da Una Tranquilidad Una Emoción De saber Que somos El distrito Más seguro Y al menos Yo me siento Bastante feliz Al ver Los galardones Que se está recibiendo Entonces No solo porque Nosotros lo percibimos Los que vivimos acá Y los vecinos Flotantes También lo manifiestan Ojalá Señor alcalde Estas prácticas Lo realicen En otros departamentos Yo creo que nosotros Los que estamos Aquí presentes Podemos hacer El efecto multiplicador Para que En nuestro Perú En nuestro país Salga todo Adelante Gracias Señor alcalde Muchas gracias Señora Caramela Segolla Definitivamente Todos nosotros Estamos llamados Hacer esos agentes De cambio Que la sociedad Necesita Y Eso se logra Con el compromiso Cuando uno tiene Compromiso Voluntad Y trabajo Y Dicen que Hay que estarle Dando y dando Los objetivos Se logran Con el 1% De inspiración Y el 99% De transpiración Dicen algunos También Entonces hay que Estarles dando Siempre Y en el caso De la seguridad Ciudadana ¿Quién puede Decir que la seguridad Ciudadana Ha terminado Con un tema De éxito? No Es todos los días Es un tema Continuo Es un tema Constante Todos los días Y no podemos Dormirnos Porque la delincuencia No duerme Entonces ese es el trabajo Que tenemos que hacer Muchas gracias Por sus palabras Le damos el uso De la palabra A la doctora Gloria de los Ríos Bien Muy buenos días Señor alcalde Queridos Compañeros De este Comité De seguridad Ciudadana Yo Estoy muy contenta De venir acá Y escuchar Esta maravilla De que La municipalidad Ha ganado este premio De Ciudadanos al Día Conozco a Ciudadanos al Día En la trayectoria De también Querer postular A diferentes Proyectos Que ya Incluso Se vinculó Con todas las municipalidades A nivel Nacional Me interesa mucho Que como miembro De De la UGEL 07 Representante De Educación Podamos Hacer Ese deseo Esa integración Entre todos los que estamos Participando acá Para que no solamente Sea Un producto O El proceso De haber logrado Ese premio Sino que tenga Ese impacto Ese impacto Y ese impacto Lo va a tener ¿Por qué? Porque De verdad Estamos Totalmente orientados Al ciudadano Que es la razón De ser Del CODISEC Orientarse al ciudadano Lograr que el ciudadano Sea un ser humano Transformado Y mejorado Y para esto yo creo Que a través de educación Podemos participar mucho En actividades muy concretas En fortalecer la ciudadanía En las escuelas Que lamentablemente A veces está totalmente Desfasado ¿No? O dejado de lado Por otras actividades Sin embargo Yo estoy segurísima De que a través de El día del alcalde En las escuelas Que Tuve la oportunidad Grata De participar En el colegio Villarreal Y de Estar junto Al alcalde Escuchando a todos Los estudiantes Sus reclamos ¿Qué es lo que ellos quieren? Para que Su ciudad sea mejor ¿No? Y de verdad Esta práctica No conocida Tiene que replicarse Señor alcalde Yo le pido De que sea así Porque es Creo un impacto Totalmente importante En la juventud En los jóvenes En los estudiantes De las instituciones educativas Que jamás A veces Han recibido Ni siquiera Los directores de UGEL Porque los directores de UGEL Se sientan En su escritorio Se han sentado En el escritorio A firmar papeles Dedicados A la administración Y no dedicados A la ciudadanía A estar Viendo las necesidades De las instituciones educativas ¿No? Por eso sí Me comprometo En apoyar Señor alcalde Como UGEL 07 Y mil disculpas Si no he venido Porque hemos estado Un mes completo En una actividad Con los gerentes públicos Del Servir Que el consejo de ministros Ha destinado De los 600 gerentes públicos Que se han presentado Han sido elegidos 34 Y con los 34 Hemos estado participando En un curso intensivo En un curso intensivo Sobre Gerencia educativa Gerencia pública ¿No? En el Servir ¿No? Pero estoy segura De que Los gerentes públicos Que se están también sumando A las distintas municipalidades A los diferentes ministerios Hay capacidades He conocido Las posibilidades De integrar A estos gerentes públicos Con valores Con principios Y muy buenas actitudes Al servicio De nuestra ciudadanía ¿No? Sí Felicitaciones a todos Señor alcalde Y este domingo Que es el día No, perdón Mañana sábado Nosotros tenemos Un pasacalle De todos los distritos Que de los colegios ganadores Y también Miraflores estará presente En este pasacalle En la municipalidad De Lima El día de mañana De 8 de la mañana A 4 de la tarde En diferentes horarios ¿No? También ahí tendremos Un ganador Y espero que nuestra Municipalidad de Miraflores También pueda Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Eso es producto También de lo que se hizo El domingo pasado Que fue el pasacalle Aquí en Miraflores Que dicho sea de paso Fue muy ordenado También Y eso quiero agradecerlo Yo a los miembros De la Policía Nacional A la gente de tránsito En particular Y a nuestros serenos Porque Duró dos horas Y un poquito más quizá El tiempo de afectación De la vía principal Arco Pero El resto de las vías Estuvieron muy fluidas Siempre que hagamos Alguna actividad Tenemos que pensar No solo en las personas Que están en la actividad Sino El impacto en el entorno Las viviendas La gente que se transporta Que se moviliza Entonces Para nosotros Es importante Que todos Tengan un momento bueno Pero que no hayan Impactos negativos Para las demás personas Bien Muchas gracias Por su participación No sé si hay alguien más Que quiera Hacer algún tipo De informe Si no hay Había quedado pendiente De la semana anterior Una exposición Del señor Castillo Podríamos Entrar a la exposición Señor Castillo La exposición Sobre el banco De seguimiento Delincuencial 2013 2014 Esto tiene que ver También Con una propuesta De creación De una cuenta Por el comité distrital De seguridad ciudadana De una cuenta twitter Adelante César Por favor Con la exposición Señor alcalde Señores integrantes Del comité Tengan todos ustedes Muy buenos días El día de hoy Traemos al comité Dos presentaciones Como ya dijo El señor alcalde La primera De los resultados Sobre el banco De seguimiento Delincuencial Y la segunda Es una propuesta Para la creación De una cuenta twitter Exclusivamente Para el comité De seguridad ciudadana De Miraflores Adelante por favor Resultados Del año 2013 En los hallazgos Tenemos El equipo De serenazgo De Miraflores En apoyo A la policía Nacional Del Perú Durante el año 2013 Tuvo como resultado Doscientos treinta Personas intervenidas De las cuales Ciento setenta y cuatro Han sido varones Y eso nos da Un setenta y seis por ciento Y cincuenta y seis Mujeres Que eso nos brinda Un veinticuatro por ciento Del total De las personas Intervenidas Intervenidos Según el rango De edad El noventa por ciento De las personas Intervenidas Han sido mayores De edad El diez por ciento De esas personas Intervenidas Han sido menores De edad Intervenidos Según el lugar De la procedencia El noventa y tres por ciento De los intervenidos No residen En el distrito De Miraflores El siete por ciento De los intervenidos Domicilian En el distrito De Miraflores Intervenidos Según el lugar Donde fueron trasladados El ochenta y cinco por ciento De los intervenidos Se le derivó A la comisaría De Miraflores Y el quince por ciento De los intervenidos Fueron derivados A la comisaría De San Antonio En el área uno Nos da una información Del veintisiete por ciento Del total De personas Intervenidas En el área dos El cincuenta y ocho Por ciento Del total De personas Intervenidas Y en el área tres El quince por ciento Del total De personas Intervenidas Siguiente por favor De las doscientas treinta Personas intervenidas Cuarenta y cinco casos Desistieron del proceso Dejando constancia Y parte de ocurrencia En la comisaría Hechos que fueron Faltas contra el matrimonio En modalidad de hurto Lo restante El ciento Ciento ochenta y cinco Casos siguientes Continuaron su proceso Formalizaron las denuncias Dejando de las de estado policial Siguiente por favor En esas ciento ochenta y cinco Nos vamos a centrar Las ciento ochenta y cinco Procesos que Formalizaron las denuncias Con el atestado policial De esas ciento ochenta y cinco Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Personas fueron pasadas Al juzgado de paz letrado Por considerarse falta Contra el patrimonio Veintiún Veintiún personas Fueron derivadas A la fiscalía penal de Lima Por considerarse hurto Agravado En algunos casos Más de dos personas Y con lesiones Que posterior Fueron derivados A los diferentes Jugados penales Diecisiete personas Fueron menores de edad En modalidad de hurto Fueron capturados E integrados A la policía En el lugar de los hechos Para pasar A la fiscalía de familia Cinco personas Contaban con RQ Y fueron solicitados Por sus diferentes Juzgados penales Eso es el total Del resumen Del año 2013 En el avance Del año 2014 Hasta la fecha Tenemos la siguiente Información Ciento seis personas Intervenidas 84 varones Eso nos brinda El setenta y nueve Por ciento Veintidós mujeres Y eso nos da El veintiún por ciento Según el rango De edad Noventa y dos Por ciento Son mayores de edad Y el ocho por ciento Son menores de edad Según el lugar De procedencia El noventa y ocho por ciento No residen En el distrito El dos por ciento Son residentes Según el lugar Donde fueron trasladados El noventa y dos por ciento Fueron trasladados A la comisaría De Miraflores Y el ocho por ciento Fue trasladado A la comisaría De San Antonio Porcentaje por área En el área uno El treinta y cuatro por ciento Del total De personas intervenidas En el área dos El cincuenta y ocho por ciento Del total De personas intervenidas En el área tres El ocho por ciento Del total De personas intervenidas En esta dispositiva Podemos apreciar Del total De ciento seis intervenidos Solo en un caso Desistió de la denuncia Ciento cinco casos Continuaron su proceso Formalizando la denuncia Hasta Realizando el atestado policial Continúa por favor De esos ciento cinco Personas intervenidas Ochenta y cinco Personas Fueron pasados A los juzgados de paz Por considerarse falta Ocho personas Fueron derivadas A las diferentes Fiscalías penales Por considerarse Urto agravado Robo Y en algunos casos Más de dos personas Con lesiones Siete personas Fueron menor de edad Y fueron derivados A la fiscalía Y familia Cinco personas Que contaban Con RQ Fueron derivados A los juzgados Penales Donde estaban solicitados Eso es En resumen Hasta la fecha De lo que hemos podido Recopilar información En el año 2013 Y hasta la fecha Del año 2014 Siempre contando Y agradeciendo El apoyo A las comisarías De Miraflores San Antonio Por permitirnos El acceso A la información Y el trabajo En equipo ¿Alguna pregunta Antes de continuar Con la segunda parte De la exposición? No sé si hay algún Miembro del comité Que quiera hacer Alguna pregunta Si hay alguna inquietud Si no la hay Lo que yo quisiera Es saber Si es que esto Una vez evaluado Se pone a disposición De la Divincri También para poder Retroalimentarnos Y poder tener Este tipo De Investigación Teórica Dada A conocer También A la Divincri ¿Eso se ha hecho o no? Aún no Alcalde Hasta el momento Siempre lo hemos trabajado Con la comisaría Miraflores Comisarías Antonio Y con el equipo estadístico Me parece Bien Pero sería bueno También abrirlo Un poquito más Con Divincri Para la investigación Del caso Lo vamos a hacer Y a ponerlo en práctica Y ¿Qué cosas Podrían Arrojarnos Esta información De oportunidades De mejora? Me gustaría Que se pueda Hacer un trabajo Una suerte de taller Para ver Qué oportunidades De mejora Encontramos De estas cosas Por ejemplo Estaba viendo Que hay una incidencia Muy alta De gente Que viene de fuera En la comisión De los ilícitos Cómo reforzar Eso Es una gran pregunta No tengo ahorita Una respuesta Pero habría que ver Cómo reforzamos Esta Esta visita Digamos Cómo trabajamos mejor Con relación A estas visitas ¿No? Sin que esto Signifique un tema Discriminatorio Ni mucho menos Hay que mirar El asunto En su real magnitud Pongo eso Como un ejemplo Y pueden salir Algunas otras Situaciones De oportunidades De mejora Porque La idea Es que Estos cuadros Arrojen Para nosotros Algunas ideas Algunas tareas De poder Mejorar Nuestra capacidad Tanto preventiva Como reactiva En temas De seguridad Ciudadana Dicho esto Pasamos a la segunda Parte de la exposición Correcto Continua Sabemos que El comité De seguridad Ciudadana Tiene Muy buen Canal De difusión Para el vecino Para el Que no podría Asistir Al comité Actualmente Las ondas De mira TV nos ayudan Mucho A dar a conocer Al público Todo lo que se opina Lo que se dice En este comité Hoy en día También Hay otro tipo De público Que usa Mucho Las redes sociales Y una De las ideas Que traemos Al comité Era Continua Por favor La creación De una cuenta Twitter Únicamente Exclusiva Para el comité De seguridad Ciudadana Miraflores Una cuenta Que permita Llegar a jóvenes Llegar a A un público Que interactúe O haga de repente Una pregunta Vía Twitter En tiempo real A este comité Y poderlo De repente En ese momento También responderla Siguiente Por favor Una cuenta Twitter Que solamente Nos Donde podamos Informar Los Los Ponentes Que están Hablando O las ideas Que se están Presentando Y ir Contando A través del Twitter Lo que se está Diciendo Si bien es cierto Hay personas Que nos ven A través De internet Pero hay un público Que puede estar En oficinas Laborando En otros lugares Y no tiene Ese medio Pero de repente La mensajería Si nos puede Ayudar Y también De repente Viendo el tema De la inclusión Que hay personas Que tienen También un tema De discapacidad Activa Que podría Servir Y sumar A ello ¿Qué Siguiente Por favor ¿Qué nos Permitirá Interacción Instantánea Masiva Informar Del desarrollo De las sesiones Del comité Minuto a minuto Y es un Medio inclusivo ¿No? Fácil De De aplicar Y que a la vez Más personas Podrían estar Conectados Con nosotros A través De esta cuenta Entonces De repente Actualmente Estamos llegando A un cierto Porcentaje De público Pero con la cuenta Podríamos llegar A un público Mayor Y una difusión De lo que se está Haciendo De las decisiones Que se están Tomando en el comité O de los ponentes Que están Tomando alguna palabra O alguna decisión Básicamente Eso es La propuesta De la creación De la cuenta De Twitter Para el Exclusivamente Para el comité De seguridad De acción De Miraflores Bien Vamos a Abrir A debate Esto Yo veo Ya una mano Levantada Del doctor Raúl Solís Representante Del ministerio Público Le damos El uso De la palabra Gracias Señor Alcalde Quería referirme A la primera Exposición Muy buena Sorprenden Las cifras Me parece A mi Que reflejan Una criminalidad Común Bastante baja Ni siquiera Criminalidad La mayoría Son faltas Faltas contra El patrimonio Y faltas Contra la persona Me imagino Me parece Que Dado esto Sería bueno Averiguar En los juzgados De paz Su estadística Respecto De esas Denuncias Derivadas A los juzgados De paz ¿Cuál ha sido El resultado? Me imagino Que la mayoría Prescrito Normalmente Pasa eso Porque nuestra Legislación En materia De faltas Es un poco Digamos Inoperante Inadecuada Y también Creo que Es necesario Saber cuál Es la satisfacción De las víctimas De esas faltas Si finalmente Nosotros Digamos Despachamos Eso O la policía Lo despacha Hacia los juzgados Pero ver qué pasó ahí Porque de todas maneras El vecino O la persona Afectada Sería bueno Saber Si encontró Alguna respuesta En el ámbito Judicial Quien tiene que decidir Acerca de esas falsas Si fue arrasarcido Si tuvo Finalmente Un pronunciamiento Por lo menos Una sentencia O una Una resolución Final Esa estadística La debe tener Poder Judicial En Miraflores Eso es en lo que es Faltas En lo que es Delitos Habría también Que discriminar El tipo De faltas Y delitos Que existen Para ver cuál es La mayor predominancia Puede ser Violencia familiar Incluso mucho de eso El tipo De infracciones Cometidas por los menores De edad El tipo De delitos Para ver La cantidad De criminalidad Digamos De crímenes Debe ser Bajísima Y hacer Hacer también La averiguación En las fiscalías Y juzgados Respectivos Acerca De cuál es El estado De esas Investigaciones Si se han Archivado Si Si hubo Cuántas prisiones Han habido Efectivas Tendríamos Un cuadro Bastante Interesante Gracias Me parece Importante La apreciación Y me gustaría Eventualmente En la medida En que haya Esa disponibilidad Poderlo comprometer A usted doctor Para poder Trabajar en conjunto Con César Castillo Y su equipo De forma tal Que ampliamos Las apreciaciones Y tenemos Una mejor visión Eso es Parte de lo que se busca Aquí en el En el comité Muchas gracias Por esa propuesta Entonces Creo que Queda comprometido No sé si hay Alguna otra Apreciación Si Le damos el uso La palabra Al coronel Augusto Vega Si Lo que se ha mostrado El día de hoy En la exposición De César Castillo Es en lo relacionados A intervenidos Por parte De Serenazgo Falta la base De datos De intervenidos De la comisaría De Miraflores Y de San Antonio Que la vamos a trabajar Y la venimos trabajando Para poder tener Un cuadro Más preciso De personas Intervenidas En este Trabajo Asimismo Saliendo ya De otro tema Quiero informar De que La seguridad Del Corso Va a estar compuesta Por agentes De eventos De vigilancia privada Personal De la Policía Nacional Personal De la DITER SUR 1 La compañía Miraflores Número 28 De bomberos También va a haber Personal De empresas Médicas Como tópicos Ambulancias Y enfermeros Y el personal De serenazgo De la Universidad Miraflores Eso es todo Lo que quería informar Muchas gracias Yo quisiera Regresar Al tema De De la propuesta De la creación De la cuenta Twitter Honestamente Me parece Una buena Iniciativa Pero Creo que Tenemos que Hacer una evaluación Un poco más profunda De la De la misma Digo Y voy a plantear Las cosas Con toda la libertad Del caso No estaríamos creando Y esas son las preguntas Que le traslado Al señor César Castillo No estaríamos creando Una situación De duplicidad Con nuestra cuenta Arroba Miraflores 24H Tengo esa duda Y por otro lado El tema De un manejo De cuenta Twitter Para el Comité Distrital De Seguridad Ciudadana No todos Los miembros Del Comité Distrital De Seguridad Ciudadana Están conectados A Twitter O a Facebook O a alguna otra Red social Entonces Cuando se dice Que esta sería Una cuenta Para que los miembros Contesten En realidad Tendría que haber Alguien que conteste Por los miembros Como por ejemplo Es el Alguna No tenga una respuesta Certera En buena hora Pero tengo la sensación Por ejemplo Nos traen el beneficio O sea El señor Guillermo Muñoz Tipiani Comandante De la compañía De bomberos Número 28 Buenos días El tema De Twitter Me parece Que sería Muy interesante Porque va a permitir Que el comité Como comité Haga comentarios Que el comité Reciba en línea Preguntas De los vecinos Y de repente Eso va a involucrar Más Mucho más A los vecinos Que va a estar En su casa O en su oficina Yendo al trabajo Recibiendo los Twitter Porque los que tenemos Twitter Reciben un montón Del periódico Del Miraflore 24 horas Y eso podría De repente Ayudar En algo que es Comprometer E involucrar Mucho más Al vecino En lo que se refiere A seguridad ciudadana Entonces Él en línea Nos puede hacer preguntas Y nosotros Muy gustosos Las vamos a responder Y de hecho Tendría que haber Una persona responsable Que nos reenvíen Las preguntas Para poder Responderlas Con el mayor gusto Posible a los vecinos Bien Ahí hay una apreciación También Que entra A formar parte De este debate Enriquecedor Sin duda Para ver Las bondades De un nuevo producto El señor Contreras Sí Buenos días Con todos Sí a mí también parece Una interesante iniciativa Sobre todo Porque llega Un público objetivo Que me parece Que también Tiene que ser Escuchada la opinión Y yo juntaría O exploraría Con lo que comentó También la doctora Gloria Con relación Con la experiencia Que usted tiene Con visitar Los colegios Que de repente Algunos colegios Que tienen La capacidad Tecnológica Algunos alumnos Puedan seguir La reunión Y tocar Algunos temas Referidos A lo que normalmente Le cuentan a usted Cuando va a una reunión Porque usted va Con un equipo Más pequeño Pero creo que Conocer a la policía Que el mismo escolar Pueda sentir A todos los miembros El comité En una experiencia Parecida a lo que tenemos En tema de centralización Reunión descentralizada Pudiese hacerse Una experiencia Piloto De repente En un colegio Y ver qué resultados Puede traer esto También Me parece Que eso O vía presencial Vía twitter O vía Los medios que ahora hay Creo que podría ser También interesante Para mejorar Como una propuesta De avanzada De Miraflores Involucrando a los adolescentes En la seguridad ciudadana Sin duda El tema De una cuenta Es Permitirnos A nosotros Recibir información Entregar información Interactuar Con la comunidad Lo que yo quiero Es Que si se hace Que esta sea Muy eficiente Y muy buena Por ejemplo Miraflores24h Es espectacular La gente Por donde voy Me dicen Qué buena información Qué rápidos son Cuando yo pregunto cosas Qué bueno En el tema Preventivo Se toman La molestia De informarnos Cosas Con anticipación Entonces Esa cuenta Está funcionando Y está funcionando Muy bien Y ese es uno De los elementos De comunicación De nuestra práctica Miraflores 360 grados Todos juntos Por la seguridad ciudadana Yo creo que Si nosotros vamos A tener otra cuenta Tiene que ser De igual nivel O mejor todavía Y siempre Un mecanismo De comunicación En lo personal Yo tengo una cuenta Yo tengo una cuenta Mía Que todos los días Reviso Y además Una cuenta De trabajo Donde la gente Se comunica Muchísimo Conmigo Y todos los días Recibo información Por supuesto Por supuesto Que hay pedidos Que se canalizan Inmediatamente Pero La información Es muy valiosa Porque yo sé Que puede estar pasando Por ejemplo Hoy día en la mañana Una vecina Me escribe Muy temprano Yo revisé mi cuenta Muy temprano Y me dice Oye alcalde No voy a decir nombres Pero hay una tienda Cerca de la bajada Alta Que hay unos camiones Que están obstaculizando El ingreso Y tienen una puerta Cerrada A clausurar En vez de estar Descargando ahí Entonces yo ¿Qué hago con eso? Automáticamente Esta información La canalizo En fiscalización El alcalde mismo No va a ir a fiscalizar Pero si va a fiscalización Ya me enteré Yo entonces Yo le voy a hacer Seguimiento a fiscalización Y también voy a hablar Con comercialización Para ver Qué licencia se le dio Y cómo se le dio Y cuáles eran las obligaciones Entonces Todas estas cosas De información De ida y vuelta Son muy valiosas Y muy valiosas En seguridad ciudadana Sin duda Están planteadas Las ideas Hay Algunas apreciaciones Muy favorables Desde el principio Algunos cuestionamientos No quiere decir Que esto no sea Ojo Pero hay Ideas Que vamos a Nosotros A poner sobre el tapete Para tener un producto Bueno No un productito Un productazo Como los que se han venido creando Vi manos levantadas Me parece que el coronel Quería César Tiene la palabra Sí alcalde Positivo Todos los comentarios Que estaba escuchando Y por la línea Que justo Usted está hablando Por esa línea La hemos venido Desarrollando No es que recién Se nos haya Ocurrido Primero que Miraflores Siempre Cada Proyecto Cada idea Que presenta Tiene que ser exclusividad No hay comité De seguridad ciudadana En el Perú Que tenga una cuenta Twitter Exclusivamente Solo para el comité Muchas veces Solamente usan La misma cuenta De la municipalidad Y eso Miraflores Es exclusivo Que tiene una cuenta Para seguridad ciudadana Exclusivamente Arroba Miraflores24h Tres años Y con más de 34 mil seguidores Por donde sale La idea es Que este comité Sea Escuchado Y que también tenga Que pueda También responder De repente Para personas Que no nos puedan Alcanzar A seguirnos De los viernes De 8 o 9 de la mañana En esa hora A través De este Espectacular canal Que es MiraTV O de repente Después En otros horarios Cuando ya está Grabado en YouTube ¿No? Sino que nos puedan Seguir de repente De otros lugares O personas Que son Miraflores Pero están en provincias O están viajando Y el Twitter Es un medio Que nos va a permitir Llegar a eso ¿Quiénes lo manejarían? También está Nuestro Buen equipo Que maneja Las redes sociales Actualmente Ellos están preparados Y capacitados Para manejar Cuentas No solo manejan El Twitter Manejan Blackberry Messenger Whatsapp ¿No? Y todos los correos Que Que nos Enlazamos Creo que Ya hemos ganado Una experiencia Como para poder Llegar a Controlar Ese tipo De De comunicaciones A través De redes sociales Por ahí va la idea Pero siempre Podemos Seguirla estudiando Seguirla analizando Compartir información Con expertos Para Preparar esta cuenta Al nivel Que se merece ¿No? Y por eso Que era la primera La primera presentación ¿No? Por primera vez Para poder escucharla Y tener también Algunas opiniones Recogerlas Y analizarlas Eso era alcalde Muy bien Muchas gracias Entonces Queda abierto A seguir Discutiendo esto Y traer Alguna información Complementaria De pros Contras Bondades Que mejora Nos genere Esto Etcétera Y Me 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 eso, cómo ha ido avanzando, pero ya lo conversamos después del comité. Muy bien, muchísimas gracias a todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, les quiero una vez más agradecer por su gran trabajo y porque este gran trabajo nos trae estos resultados y finalmente quiero cerrar otra vez con un aplauso para todos ustedes. Gracias.